A todas las edades y todos los días del año es muy importante cuidar nuestra piel. Soy Julieta Lebrero, médica dermatóloga, y hoy te traigo algunas recomendaciones para que aprendas a mantenerla saludable. En todas las edades de la vida, los dermatólogos recomendamos el uso de protector solar, ya que evita el cáncer de piel, que es el tipo de cáncer más frecuente, extremando las medidas en los niños, quienes son más susceptibles a los efectos nocivos de la radiación ultravioleta y en ellos el daño solar es máximo. También recomendamos hidratar la piel todos los días, desde bebés a adultos mayores, haciendo hincapié en este punto en la edad geriátrica, los mayores de 65 años, quienes necesitan de una buena humectación diaria para evitar posibles lesiones asociadas al rascado. El protector solar hay que usarlo todos los días del año, sea verano o invierno, días soleados o nublados, de forma presencial o virtual, te movilices caminando o en algún vehículo, ya que los rayos ultravioletas atraviesan nubes y vidrios. El protector solar debe ser factor mayor a 30 y con protección para rayos UV, UV y UVA, y para la luz visible de alta energía. Esta luz, que también se llama luz azul, está involucrada en el fotoenvejecimiento e hiperpigmentación de la piel. Nos exponemos a ella no solo a través de la radiación solar, sino a través de dispositivos electrónicos como celulares, tablets y computadora. Por eso, recomendamos reaplicar el protector solar cada dos horas. Si vas a estar al aire libre, recordá ponerte protector 30 minutos antes de salir, evitar la exposición solar directa entre las 10 y 16 horas, buscar la sombra, usar gorros de ala ancha, anteojos de sol con filtro UV certificado y de lo posible, remeras manga larga con filtro solar. Te recuerdo que el bronceado seguro no existe, el bronceado es daño en la piel y a ninguna hora está permitido tomar sol. Para saber cuánto protector solar te tenés que poner, recordá la regla de las 9 cucharaditas de té. Se necesita una cucharadita para cada una de los brazos y manos, dos para cada una de las piernas y pies, dos para el tronco, una para adelante y una para atrás, y una cucharadita para la cara. Y si sos calvo, hay que agregar una cucharadita más. Recordá ponerte protector en zonas como orejas, cuello, nuca y pies. Y si alguna parte del cuero cabelludo queda descubierta, podés usar protector solar en spray. La vitamina D es una hormona que tiene múltiples funciones de vital importancia en nuestro organismo, ya que interviene en el metabolismo de huesos y calcio y contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune y cardiovascular. Muchas enfermedades, como infecciones respiratorias, osteoporosis, raquitismo e incluso algunas alopecías, cuentan con niveles bajos de esta hormona. La obtenemos a través de su síntesis en la piel cuando nos exponemos al sol y a través de la dieta. Sin embargo, lo que se obtiene a través de la dieta es muy pobre. Y tampoco recomendamos la exposición solar directa para su síntesis por el riesgo de fotoenvejecimiento y cáncer de piel que ello implica. Por eso recomendamos, además de una dieta sana que incluya alimentos ricos en vitamina D, como pescados grasos, leches y yogures fortificados, usar suplementos de vía oral de vitamina D cuando tu médico así lo indique. La piel es el órgano más grande de nuestro organismo. Mide 2 metros cuadrados y pesa 5 kilos. Y tiene la ventaja que la podés revisar vos mismo. La regla ABCDE nos permite revisar los lunares de la siguiente manera. Asimetría. ¿La lesión es asimétrica? Bordes. ¿Tiene bordes irregulares? Bordes. Color. ¿Tiene una coloración variada o cambio de color? Diámetro. ¿Tiene un diámetro mayor a 0,5 o mayor a 0,6 milímetros? E. Evolución. ¿Cómo evolucionó en el tiempo? ¿Pica? ¿Arde? ¿Sangra? ¿Es una cicatriz que no cura? Si alguna de estas preguntas es positiva, es necesario que consultes con tu dermatólogo a la brevedad. Para la detección precoz de cáncer de piel, recomendamos, además de una consulta anual en consultorio, realizar el autoexamen de piel al menos una vez al mes, con la ayuda de un peine, una silla, mucha luz, un espejo manual y uno de pared. No te va a llevar más de 5 minutos. Ten en cuenta la regla ABCDE para revisar todos los lunares que encuentres. Parate frente al espejo sin ropa y revisa primero la cara. Mirá orejas, nariz y la boca. Revisá luego la parte delantera del cuerpo. Mirá las axilas, brazos, cuello, pecho, abdomen y pierna. Si sos hombre, revisa que no haya alguna lesión oculta detrás del vello corporal. Ponete de espaldas y con la ayuda de un espejo manual, revisa la parte trasera del cuerpo. Nuca, espalda, brazos, glúteos y piernas. Sentate en una silla y revisa los pies, sobre todo las plantas. Y con la ayuda de un espejo de mano, revisa que no haya lesiones en la zona genital. Para terminar, examina tu cuero cabelludo con la ayuda de un peine.